Poco a poco, poquito me enamorando Yo no pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto te quiero decir Que ya no vivo por ti Que ya no vivo por ti Poco a poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios Tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado Te tengo en mis brazos, quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente me enamoré de ti Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que confío Ya no vivo por ti Ya no vivo por ti Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por ti Ya no vivo Poco a poco, lentamente me fuiste enseñando a besar tus labios Tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado Te tengo en mis brazos, quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Ya no vivo Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo, ya no vivo Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo Yo ya no vivo Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo, por vivir Yo ya no vivo